Hola a todos, bienvenidos a Papelería Carabanchel, el único canal con un punto de vista profesional sobre los temas de papelería. También hablamos de libros, de juegos de mesa, de un montón de cosas, así que suscribíos. Hoy vamos a hablar de lo que son quizá unos de los mejores lápices de colores del mundo, los Faber-Castell Policromos. ¡Empezamos! Faber-Castell Policromos, unos de los mejores lápices de colores del mundo, considerado uno de los mejores lápices utilizados por artistas de lápices de todo el mundo. Faber-Castell sabéis que es una marca alemana, hemos hablado ya aquí muchas veces de un montón de productos de Faber-Castell, que nos gusta mucho. Este vídeo, por supuesto, como ninguno de los anteriores, está patrocinado por Faber-Castell ni por ninguna otra marca. En su gama de lápices de colores, Faber-Castell va desde lo más sencillito, unos estuches normalitos, pasando por la gama ya de las cajas rojas metálicas, que ya son unos lápices de muy muy buena calidad, hasta llegar a lo más granado, a lo más alto para lápices artísticos, que son estos de aquí que hemos venido a comentar hoy, los Policromos. Los Policromos de Faber-Castell se pueden encontrar en estuches sencillos de 12 colores, hasta cajas de madera de varios pisos de 120 colores. También en tiendas específicas artísticas de bellas artes se pueden incluso encontrar sueltos cada uno con su referencia de colores. Vamos a ver cómo se presenta este estuche de 12 colores Policromos de Faber-Castell, unos lápices internacionalmente valorados por artistas profesionales y aficionados por su extraordinaria calidad. Los pigmentos, supuestamente, son de los mejores. Vamos a ver aquí este estuche primero que nos cuenta, lápices de colores para artistas, 12 lápices de color para artistas, pigmentos de caída superior de colores brillantes y con alta resistencia a la luz. Trazos suaves e intensos resistentes al roce y al agua, mina gruesa de 3,8 milímetros, alta resistencia a la rotura por el proceso de encolado SV. Vemos aquí también la referencia, como os he explicado antes, de cada uno de los colores. Todos los colores tienen su referencia, de forma que si se gastan se pueden comprar sueltos en tiendas, como he dicho, específicas de bellas artes. Vamos a ver qué más contiene este estuche. Tenemos aquí el castillo Faber cerca de Nuremberg, fundado en 1761. Y uno, la compañía Faber-Castell produce materiales de calidad insuperable. Tenemos aquí también un folleto de toda la gama policromos de Faber-Castell. Y como veis aquí, el código de colores de cada uno de estos diferentes lápices. Y aquí tenemos los 12 colores policromos de esta gama de Faber-Castell. Tenemos que decir que el precio de este estuche de lápices es como cuatro veces superior, a lo mejor, a unos lápices alpino de lo más normalito, de los cuales ya hemos hablado aquí. Vamos a intentar ver, vamos a probarlos, por supuesto, vamos a probar aquí todos, no sé si todos los colores, pero unos cuantos colores. Vamos a ver si realmente la diferencia de precio se corresponde con la diferencia de calidad a un nivel muy, muy básico, puesto que no somos aquí profesionales del dibujo a lápiz. Pero vamos a ver si ya aún así se nota realmente la diferencia de calidad entre unos lápices y otros. Vamos a hacer la primera prueba, como siempre, en un papel normal de 80 gramos, aunque realmente en esta ocasión quizá no tenga demasiado sentido, puesto que si ya estamos en este tipo de gama de lápices, ya normalmente estamos a un nivel más que no profesional, pero un nivel artístico ya bastante alto, que no son estos unos lápices normales escolares, digamos, que pueden llevar nuestros niños al cole. Entonces, ya si estamos en estos niveles de lápices, ya tendríamos que estar usando unos papeles ya también más específicos para este tipo de trabajos. De todas formas, vamos a probar aquí tanto en papel normal como en un papel específico, en esta ocasión, para lápices de grafito, para lápices de colores. Empezamos, por lo tanto, sobre papel normal. Vamos a empezar a probar, por ejemplo, el rojo. ¡Gracias! 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 La primera sensación que tenemos aquí es que realmente son unos lápices muy suaves que se deslizan de una forma extraordinariamente suave y que realmente son muy agradables al agarre en la mano. A pesar de ser de una forma completamente redonda, cilíndrica, como vemos aquí, aún así son unos lápices que se sostienen muy bien en la mano. Vamos a hacer una pequeña comparativa, como hemos dicho, con los lápices alpino, algunos de los lápices más baratos que conocemos aquí, este estuche que tenemos aquí para pruebas. Vamos a ver si hay alguna diferencia notable en estos mismos colores, a pesar de que la gama, como veis aquí, no es exactamente la misma. Por ejemplo, en Faber-Castell tenemos el blanco, mientras que en alpino no tenemos este color. Pero vamos a ver más o menos con estos colores a ver si hay alguna diferencia notable así de primera mano. Bien, lo que podemos constatar después de esta breve comparativa aquí de entre estas dos marcas, a la izquierda el Faber-Castell, a la derecha los alpino, es que realmente el trazo del Faber-Castell es mucho más suave, mucho más blando incluso podríamos decir, parecido si tuviésemos que compararlo quizá con unos lápices de grafito de color gris normales, parecido quizá a un 2B, 3B, 4B, incluso casi más grasos, más suaves por lo tanto. El alpino, por ejemplo, agarra mucho más, es mucho más duro su trazo al pasar por el papel. También podríamos destacar, no sé si se apreciará bien aquí en la cámara, también podríamos destacar el poder, quizá el poder cubriente del Faber-Castell. Tengo la sensación aquí de que realmente el Faber-Castell cubriría más una superficie que tuviésemos que rellenar completamente de color uniforme. Por otro lado, en cuanto a los pigmentos, a los colores en sí, por supuesto todo esto sin desmerecer a los alpino, que como ya hemos hablado aquí son unos lápices estupendos para escolares, para empezar, para dibujar en casa, para muchísimas, para muchísimas cosas, pero estamos hablando de una gama muy superior y estamos viendo realmente qué diferencias hay entre unas gamas y otras. También destacar, como estaba diciendo, el brillo realmente de los colores. Podemos apreciar que el rojo es bastante más intenso en el Faber-Castell, mucho más que en el alpino. El naranja, por ejemplo, también es bastante un naranja que destaca mucho más que en el alpino. El morado también podríamos destacar que es bastante más intenso. El azul, no sé si es una cuestión de intensidad o de gustos, realmente no es exactamente tampoco el mismo color, por lo tanto es difícil de comparar. Vamos a probarlos ahora sobre un papel, como he dicho, específico para el lápiz y vamos a ver qué tal se comportan, a ver si notamos alguna diferencia con respecto al papel normal. Vamos a probar algún color que no hayamos probado todavía. Tengo que decir que a nivel de resistencia de lo que nos cuentan aquí, de la resistencia de la mina, no son los lápices más resistentes a la presión, puesto que, como he dicho, son unas minas bastante más blandas de lo que estamos, quizá, acostumbrados en unos lápices de gama mucho más bajas. Son unas minas muy blandas y, por lo tanto, también son unas minas que se tenderán a romper con más facilidad si apretamos demasiado. Concretamente sobre este papel específico para el trabajo al lápiz, podemos decir que realmente el trazo es mucho más agradable y uniforme también que sobre el papel de 80 gramos tradicional. Quizá precisamente por lo que hemos hablado de ser las minas más blandas, son unos lápices a lo mejor menos precisos en el trazo, al no ser un trazo tan fino como otros tipos de lápices. Aún así, veis aquí que un dibujo muy, muy rapidito, improvisado. Podéis ver que son unos lápices que funcionan realmente muy bien y, como he dicho antes, con un poder cubriente muy, muy intenso y muy superior a unos lápices de gama muchísimo más baja. En conclusión, los policromos de Faber-Castell realmente quizá unos lápices que yo reservaría exclusivamente a los que ya tengan un bagaje artístico, ya cierta mano, cierta experiencia en cuanto al dibujo con lápiz. Para probar diferentes gamas de lápices, para empezar, no serían realmente los que yo recomiendo, ni muchísimo menos para uso escolar, para los más pequeños, puesto que, como hemos visto, tampoco son los más resistentes. Sin embargo, para un uso artístico ya avanzado, los Faber-Castell policromos creo que es una de las mejores opciones, quizá uno de los mejores lápices que yo he podido probar, pero ya en cuanto, como he dicho, a unas cosas un poquito más avanzadas que lo que sería un primer uso de unos lápices. Y hasta aquí este vídeo, esta prueba de lo que son quizá algunos de los mejores lápices de colores del mundo. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil, interesante. Si es el caso, como siempre, dejadnos un like, por supuesto, dejadnos vuestros comentarios comentando qué os ha parecido este vídeo y concretamente estos lápices de Faber-Castell. Decidnos también cuáles son vuestros lápices de colores favoritos en todo el mundo. Y, como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like, suscribíos, cuidaos mucho y nos vemos pronto. Gracias.